No nos engañemos, no está nada claro el panorama. Por el lado positivo podemos ver como el título ha respetado el soporte que presenta en el hueco alcista de principios de año en los 3,89 euros. Hueco que por cierto se ha rellenado, que ha no cerrado en tres ocasiones, y eso es una señal de fortaleza a tener en cuenta. Pero por otro lado puede decirse que las importantes subidas de este martes encajan a las mil maravillas, dentro de lo que sería un pullback de manual a la línea clavicular de un cabeza y hombros que si se cumple puede llevar de nuevo a los mínimos de diciembre, como mínimo. Luego todo puede pasar en el momento actual. La incertidumbre es máxima por cuanto además por el momento todo encaja dentro de lo que es un simple rebote dentro de una fase correctiva máximos y mínimos decrecientes desde finales de abril. O dicho con otras palabras, lo único a lo que agarrarnos en este momento es a la posibilidad de que el soporte de los 3,89 consiga soportar el título. No hacerlo sería la antesala de una vuelta a los 3,70 euros.